Clasificación A. Apto para todo público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la participación de investigadores de Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y por supuesto México, organiza la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Académico. Se acerca a Tabasco a los 20 mil casos confirmados de coronavirus. La Secretaría de Salud reporta 425 nuevos enfermos y 30 defunciones. Hay 669 hospitalizados y 16 mil 113 recuperados. ¡Quédate en casa! Esto y más en UJAD Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAD Noticias. Todo lo que debes saber transmitimos desde los estudios de XH UJAD Canal 35.1 y también a través del 107.3 FM Radio UJAD Voz Universitaria. Mi nombre es Marbella Suárez y comenzamos con la información. Ya se firmó un contrato para venta del avión presidencial con adelanto de un millón de dólares, informó Andrés Manuel López Obrador en conferencia mañanera. El avión presidencial tiene dos ofertas de compra a casi 20 meses que se lanzó su venta e incluso uno de los interesados ya dio un adelanto de un millón de dólares, informó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera realizada en lo que era el hangar presidencial de la Ciudad de México. López Obrador dijo que se firmó un contrato con el comprador que dio el adelanto de dinero, pero con una cláusula en donde se manifiesta que si aparece otro comprador con una mejor oferta, se le podrá vender. Una entrega de recursos, como lo informó Jorge, de uno de los compradores. Incluso ya se firmó un contrato, pero hay una cláusula en la que si aparece otro comprador pueda venderse el avión. Ahora sí que el que pague mejor, pague mejor, siempre tomando en cuenta el avalúo y lo haga más pronto. Sobre la importancia de vender el avión presidencial, el jefe del Ejecutivo Federal subrayó que independientemente de lo que se pueda obtener de recursos, se trató de un exceso que le costó mucho a la nación y utilizarlo es oneroso. UJAT, Noticias. Respetar las medidas de sanidad ante la reapertura de la primera etapa de módulos fijos de atención, pide el vocal del Registro Federal de Electores, Jorge Alberto Zabala Frías. Ante la próxima reapertura, el día 3 de agosto de los módulos fijos de atención del Instituto Nacional Electoral de Tabasco, el vocal del Registro Federal de Electores, Jorge Alberto Zabala Frías, hizo un llamado a la ciudadanía a consultar y respetar las medidas de sanidad establecidas bajo la nueva normalidad para poder, en una primera etapa, facilitar el trámite de la credencial para votar. Es importante que la ciudadanía nos entienda, nos comprenda y actuemos en consecuencia bajo los principios que las autoridades están recomendando. Despedimos la colaboración a los ciudadanos para que de esta manera actuemos y actuemos todos con responsabilidad. Durante una conferencia de prensa virtual, el funcionario explicó que a la par de un estudio realizado por expertos para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como ciudadanos, el INE ha llevado a cabo las adecuaciones de los espacios físicos en base a las determinaciones de las autoridades federales. Se cuenta ya con los insumos como son caretas para todo el personal, gel, sanitizante, cubrebocas, se van a sanitizar todos los módulos físicos, una empresa va a hacerse cargo de esa actividad, 15 días posteriores a la captura llevaremos otra medida de sanitización y de esta manera cumplir con los procesos y los protocolos que están determinados por la institución. Explicó que en el caso de Tabasco, de los nueve módulos fijos solo van a abrir ocho en los municipios de Tenosique, Macuspana, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso y los dos fijos que están en centro y a partir del 17 de agosto en su segunda fase se reintegraría como alcalco para operar al 100%. Aclaró que quienes hayan realizado su trámite en algún módulo móvil, estos podrán recoger sus credenciales, estarán en los módulos fijos. Por último, Zabala Frías hizo hincapié en que solo se atenderán por citas, por lo que pidió a los usuarios visitar la página www.ine.mx o llamar al teléfono 800-433-2000. Gerardo Vasconcelos, UJAT Noticias. El reporte técnico de coronavirus por parte de la Secretaría de Salud en Tabasco nos indica que en las recientes 24 horas se registraron 425 nuevos casos de contagio, con lo que Tabasco tiene ya un acumulado de 19.981 casos confirmados. Afortunadamente, 16.113 personas se han recuperado de esta enfermedad. Desafortunadamente, en las recientes 24 horas, el número de defunciones fue de 30, con lo que Tabasco suma un total de ya 1.863 personas fallecidas por coronavirus. Le reiteramos, cuídese, protéjase y es de vital importancia, no salga, quédese en casa. El director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Fernando Mayans Canabal, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19, con lo que se suma a la lista de funcionarios estatales que han sido afectados por esta pandemia. Luego de que se hiciera una prueba y resultara portador del virus, se destacó que ahora permanecerá aislado, pero pendiente de las actividades del Instituto. Cabe recordar que de las autoridades del Estado que han dado positivo a COVID-19 se encuentra el gobernador Adán Augusto López Hernández y la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, entre otros. Pequeñas y medianas empresas luchan contra el COVID-19 y la crisis económica derivada de ello, explicó en entrevista el doctor Jorge Cerna, quien preside la red México Emprende. Durante las recientes semanas le hemos presentado historias de emprendedores, micro y pequeños empresarios a quienes la pandemia les ha traído pérdidas económicas, muchos de ellos siguen en pie, trabajando día con día para su propio sustento y el de quienes dependen de ellos. En esta ocasión, entrevistamos al doctor Jorge Cerna, quien preside la red México Emprende, desde donde los resultados, aún parciales, no son nada prometedores. Tenemos un gran número de negocios que ya bajaron la cortina, nosotros consideramos que podrían ser dos millones de negocios en micro y pequeños, que ya no pudieron continuar. Cuando hablamos de cuatro meses de confinamiento, vemos que hay una caída muy fuerte en los ingresos de estos, que les impide incluso seguir creciendo. Los que aún permanecen abiertos, se adaptan a las condiciones de seguridad y modernidad para mantenerse en el gusto de los consumidores. A pesar de que son negocios tradicionales, son los que están migrando o están acoplando las nuevas tecnologías para que puedan vender a distancia, cobrar con dispositivos a distancia y entregar el producto sin tener que salir. Para la comunidad estudiantil, el doctor Jorge Cerna tiene estas recomendaciones. No te quieras lanzar porque a tu compadre le fue bien como panadero y que a ti también te gusta. Necesitas conocer los procesos para que puedas entenderlo. No olvides la capacitación, eso es muy importante. Y esto para cualquier tipo de negocio. Te apasiona y te gusta, entonces échale los kilos, nada más arma el plan para que no vayas a invertir en lo que no es necesario. El presidente de la red México Emprende deja un mensaje a quienes pretenden emprender sin una idea clara y sobre todo sin capacitación. La primera es que elijas un negocio que te apasione realmente y enfocarse al 100% en el proyecto que quieran realizar. El segundo de estos es que no olviden hacer su plan de negocios, por favor. El plan de negocios es indispensable para todo tipo de negocios porque es el que va a definir el rumbo de a dónde nos vamos a dirigir. Para UJAD Noticias, Gilberto Quesada. Seguimos recordando los oficios y en esta ocasión toca el turno a los astres como el señor Jesús Zamberino Villegas Arias, quien enhebrando la aguja y cosiendo la ropa contribuye con el gasto familiar que se torna cada vez más complicado con el paso de la pandemia. Con la dedicación que requiere el oficio desastre, don Jesús Zamberino se gana la vida puntada tras puntada para confeccionar o reparar la ropa de sus clientes y de esa forma contribuir al gasto familiar que se torna cada vez más complicado con el paso de la pandemia. En la calle Antonio Reyes Urita de la colonia Carrizal, UJAD Noticias, se encontró con un local de lámina que de lunes a viernes funciona como el taller de sastería de don Jesús, quien dijo que después de los meses de aislamiento social, poco a poco le va llegando el trabajo. Hasta todavía, ahora a la entrada de año, había trabajo. Pero ya de ahí, con la pandemia, hubo un trabajito. De ahí se calmó. Se calmó que no ha habido trabajo durante dos o tres meses. Entonces, ahorita parece que están viviendo unos clientes que ya me han traído con posturas para hacer, pero parece ser que ya se ve que empieza pues los que me conocen. Me conocen aquí toda la colonia porque yo ya hace muchos años he trabajado aquí. Hay veces que me voy, o sea que vengo. Muchos clientes se me han muerto ya de muchos años. Entonces, pero hay gente que me conoce y me recomienda. Comentó que gracias al esfuerzo de la familia se comparten los gastos con lo que cada quien pueda aportar. Pues ha estado difícil porque inclusive mi hermano no está trabajando y mi hija tampoco. Pero sí le gusta a él, por ejemplo, ahorita puede hacer un trabajo allá de una familia. Ya hace, ya yo lo recompleto. Mi hija también a veces que hace cuestiones de manualidades y piñatas. Y cualquier otro trabajo de eso. Ahora estuvieron allá limpiando las escuelas. Y pues ahí te buscan pues ellos. Ya lo que hago yo es a completar pues de lo que hace falta, que si la tortilla, que si la fruta, que si el gato, la luz, que hay que pagar. Entonces, así lo vamos llevando. Pero parece que ahora ha habido, digo, en mi caso personal, ha habido un poquito de trabajo. No sé por cuántos días, pero así lo vamos llevando ahorita. Después de recordar sus inicios en este oficio que aprendió desde los 13 años de edad, señaló que también gusta de enseñar sus conocimientos a su hija Ana Luisa y sus nietas María Guadalupe y Sofía del Carmen, quienes siguen sus pasos y comparten la máquina de coser, el hilo y la aguja. Con imágenes de Luis López e información de Gustavo Pérez, UJAD Noticias. Vamos a una pausa y regresamos. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha cuestionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Hició una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Dije, total voy a ser policía. Le saca a uno la verdad a las personas como sea de huacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y se podía dejar de beber cuando yo quisiera. Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacrames. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Atento aviso. La Dirección de Servicios Escolares ofrece a la comunidad universitaria de la UJAD a partir del lunes 15 de junio el servicio de constancias de estudios electrónicas eConstancias a través de la plataforma de la DS en línea www.cel.ujad.mx donde podrán realizar solicitudes de constancias sencillas o personalizadas. Para mayor información sobre los pasos a seguir para obtener el documento pueden consultar el video tutorial disponible en facebook.ujad.mx Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. Ya estamos de regreso con usted en UJAD Noticias. En más información vamos a conocer ahora el estado del tiempo con nuestra compañera Bárbara Escalante. Muchas gracias Marbella. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la onda tropical número 22 ya estará impactando en el sureste de México, provocando lluvias muy fuertes tanto en Chiapas como chubascos en nuestro estado y también en Campeche. Las lluvias podrán venir acompañadas de tormentas eléctricas o granizo. Recuerde que seguimos en la canícula. Ya saben, la famosa canícula y las temperaturas en nuestro estado, pues usted lo ha sentido. Han sido muy elevadas, es por eso que vamos a revisarlas. En la Chontalpa, bueno, pues van a tener aproximados de mínimas de 24, máximas de 35 grados, mayormente nublado. En centro, mínima de 24, máxima de 34 grados, aunque hoy la sensación fue de 41 grados y así van a ser los próximos días y estará impactando también en algunas otras de las subregiones. En la subregión de la sierra, la mínima será de 25 y máxima de 36 grados y no se esperarán precipitaciones. Mientras tanto, en pantanos, mínima de 26, máxima de 35 y finalmente en los ríos serán mínimas de 24 y máximas de 35 grados. Todas estas temperaturas, tómalo en cuenta, van a ir acompañadas de un ambiente húmedo y muy bochornoso. Además, los índices UV permanecen muy altos en estos últimos días, sobre todo el fin de semana estuvimos en 11. Por eso se pide a la población usar protector solar para cualquier actividad. De igual manera, consumir electrolitos para hidratarse. Eso es todo, nos vemos el día de mañana con más información. Marbella, regreso contigo. Gracias, Bárbara. ¿Y se acuerda usted de los bochos? Pues el señor Rodolfo Reyes reavivó su pasión por la remodelación de estos vehículos ante la falta de trabajo en su taller eléctrico automotriz en Comalcalco. En su taller eléctrico automotriz, El Poblano, del municipio de Comalcalco, el señor Rodolfo Reyes, con más de 37 años de experiencia en esta labor, no escapó a la falta de trabajo que ocasionó la pandemia. Sin embargo, aprovechó los días de inactividad para desempolvar proyectos como la remodelación de vehículos conocidos como bochitos. Tengo pasión por lo que es remodelaciones de vehículos. Tengo algunas ideas que las he llevado a cabo con vehículos propios. Y ha habido personas que les ha gustado mi idea y me han venido a traer algún vehículo para hacerle alguna remodelación, alguna adaptación. Tengo varios proyectos que he hecho en vehículos míos, como el que está aquí a mis espaldas, que le diseñé varias partes, lo que es la defensa delantera, el portafaros, la canastilla. Y por la parte de atrás tiene como una protección para el motor, porque este bochito lo recorté, lo estoy remodelando, le corté salpicaderas, la parte trasera. O sea, lo quiero hacer como dicen los muchachos tipo baja. En su taller ubicado en el Paso San José de Comalcalco, compartió con UJAT Noticias cómo revivió su pasión por esos autos en medio de la pandemia por COVID-19. Con motivo de esta pandemia, pues con la falta de trabajo, pues me tuve que ocupar en llevar a cabo algunas ideas que tenía yo sobre la remodelación de los bochos. Y pues como tengo la herramienta necesaria, pues como no tenía yo trabajo, pues me ponía yo a llevar a cabo algunos proyectos que tenía yo en mente. Durante la entrevista, recordó que el gusto y la idea para hacer estas remodelaciones surgió por la inquietud que sus hijos tenían para mejorar sus vehículos. Más que nada, hasta por mis muchachos. Yo tengo dos hijos y pues se empezaron a sentir pasión por los bochos. De hecho, el más chico de mis hijos estaba en un club hace tiempo, pero ya ahorita se casó y ya hizo su vida. Y se alejó un poco, pero pues de ahí me nació la pasión por los bochos, porque mis muchachos querían alguna, o sea, me platicaban alguna inquietud, alguna idea y ya pues yo con algo de experiencia y sobre todo pues con las ideas los apoyaba. Con las herramientas adecuadas y las ideas renovadas, el señor Rodolfo Reyes no descarta en un futuro próximo dedicarle mayor tiempo a la remodelación de bochitos y ofrecerles esta experiencia a sus clientes. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias. Realizarán el primer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Académico entre Países de Latinoamérica en la DAM Ríos UJAT. Con la finalidad de generar un encuentro internacional entre países de Latinoamérica, la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos convoca a participar en el primer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Académico este 3 y 4 de agosto. Hacer llegar a todo lo que es Centroamérica, pero también a todos nuestros alumnos, maestros y público en general, la oferta educativa y todas las actividades académicas que se hacen en la División de los Ríos. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad precisamente de que hasta el último rincón de Centroamérica, de la región de los Ríos, del estado de Tabasco, se den a conocer todas las actividades que desarrollamos dentro de la universidad, dentro de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. El director de la DAM Ríos, Arturo Magaña, señaló que se contará componentes de la talla internacional procedentes de Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y por supuesto de México. La forma más fácil de poder contactarse con el Congreso es directamente entrando a la página de la Universidad de Luján. Ahí van a encontrar el banner donde dice el primer Congreso Virtual Internacional Académico Multidisciplinario de la DAM Ríos y a través de ese mismo banner está el enlace donde pueden entrar para poder participar sin ningún costo. Quiero comentarles que para poder asistir al evento no tiene ningún costo poder asistir al evento. Agregó que se contará con seis mesas de trabajo en las temáticas de acuacultura, alimentos, enfermería, derecho, informática y administración. Las conferencias se llevarán a cabo a través del aula virtual de Microsoft Teams para alumnos, docentes y dirigidas al público en general. Para obtener más información sobre los pasos a seguir para el registro pueden acceder también a la página www.damrios.com. Para UJAT Noticias, Fanny López. México es cuarto lugar en muertes a nivel mundial y Tabasco el tercer estado del país en presentar frecuencia de casos de COVID-19. Puntualizó el doctor en salud pública Miguel Ángel Hilario Hernández en conferencia virtual Medidas Preventivas COVID-19 de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Con el llamado a la comunidad universitaria y público en general a promover el autocuidado y permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco transmitió a través del aula virtual UJAT la conferencia magistral Medidas Preventivas COVID-19 de la conducta de cada uno depende el destino de todos que impartió el coordinador operativo de los servicios médicos de esta casa de estudios, Miguel Ángel Hilario Hernández. Para que este virus cause alguna alteración en el cuerpo humano posiblemente entra y se replica en el interior de las células epiteliales respiratorias en el epitelio y la medida de este virus es aproximadamente entre 100 y 160 nanómetros. Es muy pequeña obviamente pero en comparación con otros virus es más grande ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros una persona infectada al momento de hablar salen unas gotitas que están infectadas obviamente de esta enfermedad pero como es muy pesado el virus aproximadamente a un metro precisamente desciende hacia el piso y es por eso de la medida de la sana distancia. Al presentar las estadísticas que colocan a México en cuarto lugar en muertes a nivel mundial y a Tabasco como el tercer estado del país en presentar frecuencia de casos COVID-19 el doctor en salud pública puntualizó que desde el primer día que una persona contrae el virus aún sin presentar síntomas automáticamente ya está contagiando a quienes estén cerca. El médico de la UJAT indicó que del 100% de la población contagiada el 30% es asintomática, 55% presenta síntomas leves o moderados resultando ambos casos con cero probabilidades de muertes mientras que el 10% de pacientes registran síntomas severos y el 5% resulta en casos críticos donde la mitad desafortunadamente fallece. En hospitalizados casi el 72% se van a recuperar en casa de todos los pacientes confirmados o infectados y un 28% van a quedar en los hospitales y unos que estos que según los hospitales van a tener personalmente un desenlace mal que va a ser la muerte. En cuanto a las comorbilidades principales, ¿quiénes se complican más dentro de los hospitales? Los pacientes hipertensos en casi un 20%, obesidad en un 19% aproximadamente, diabéticos en un 16%, los que fuman en un 7%. Con respecto de los mitos que han surgido sobre medicamentos y remedios caseros para combatir el coronavirus, el doctor agregó que solo los laboratorios pueden manejar los patógenos que conforman a este virus para determinar la vacuna que contrarrestre los efectos que provoca el COVID-19, por lo que recomendó no automedicarse. Para UJAT Noticias. Investigadores de la UNAM encuentran en planta mexicana xenobióticos que merman el mecanismo de resistencia de células cancerosas. En la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis por la presencia de bacterias, células cancerosas y plagas resistentes a antibióticos, agentes quimioterapéuticos y plaguicidas, científicos de la UNAM encontraron que el árnica mexicana produce los llamados cadalenos que merman el mecanismo de resistencia de células cancerosas. Para ello, desarrollan estrategias para el manejo sustentable de estas sustancias llamada genobióticos, con el objetivo de que los antibióticos y plaguicidas no produzcan resistencia, o al menos no lo hagan con tanta rapidez, para que su utilidad sea más prolongada y funcional. Nos estamos quedando sin armas para combatir a microorganismos multiresistentes que frecuentemente se encuentran en lugares como los hospitales, afirmó Francisco Javier Espinosa García, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Campus Morelia. Urge un manejo prudente y responsable por parte de la población, ganaderos, acuicultores y demás productores que usan cantidades industriales de antibióticos y lograr que se utilicen bajo preinscripción y supervisión de médicos, agrónomos o veterinarios, subrayó. Buscamos en plantas abundantes en México para no correr el riesgo de tener una solución que pueda agotarse por la sobreexplotación, comentó Espinosa. UJAT Noticias Primer Plus es el nombre de la nueva pintura que repele el virus SARS-CoV-2. ¿Quieres saber dónde puede usarla? Aquí se lo decimos. Una nueva pintura que repele el virus SARS-CoV-2 y que se sugiere usar en espacios donde confluyen varias personas como escuelas, hospitales, oficinas, entre otros, ya se comercializa en México bajo la distribución de la empresa Santo Domingo, con el nombre Primer Plus. La pintura es una mezcla de cal con desinfectantes naturales que se formula a través de una tecnología de grafeno con ión de plata sin componentes nocivos y con un pH que mata el virus. Cabe destacar que este invento ya fue probado en Europa, Asia y América con muy buenos resultados y cuenta con la certificación internacional de laboratorio Eurofins, el producto que actúa como desinfectante natural e inhibidor del crecimiento de microorganismos para interiores y exteriores. Fue usado en edificios de España tras una donación de 30 mil litros que realizó la empresa Raffenstone. UJAT Noticias Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Gracias por sintonizarnos y seguir nuestras cuentas oficiales. Gracias. 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 Gracias.